Trucos en Super Mario 64 Cuando nos enfrentamos contra este jefe Normalmente hacemos esto Pero hay una manera muchísimo más fácil Y es de esta forma Al principio del juego siempre tenemos que comernos el texto de la Kito Bros Pero hay un truco que usan los Speed Runners para saltárselos Y es de esta manera En el segundo nivel para poder obtener la estrella que está allá en el fondo Es necesario este cañón Pero hay un truco que lo hace muchísimo más fácil Y es de esta forma En el nivel de nieve para llevar a este pingüino con su madre Hay que hacer un largo camino Pero de esta forma el camino se acortará muchísimo Y conseguirás la estrella bastante rápido Y en el mismo nivel de nieve Si nos vamos por esta parte Evitaremos hacer todo el trayecto Y le ganaremos al pingüino bastante fácil Y sin complicarnos la existencia ¿Sabías que se puede traspasar esta puerta sin necesidad de las 30 estrellas? Primero necesitamos 15 estrellas para que aparezca este conejito Cuando la agarremos nos hará una estrella Pero vamos a ignorar la estrellita Y vamos a agarrar el conejo Y lo vamos a llevar a la puerta donde entramos Allí vamos a movernos lentamente hacia la derecha Hasta que desaparezca la sombrita del conejo Allí vamos a mantener el pulso de bondo de agacharnos Y traspasaremos la puerta Allí intentaremos llevar al conejo hacia la otra habitación Bueno ya con el conejo en la otra habitación Lo que haremos es repetir el proceso en la puerta que nos pide 30 estrellas Y haremos el nivel acuático antes de enfrentarnos contra Bowser Así que hacemos el nivel acuático Y entramos para enfrentar a Bowser Lo vencemos épicamente Y conseguiremos la llave de la puerta de arriba Y para volver hacia la puerta de arriba Ya que estaremos atascados Simplemente entraremos al nivel y nos regresaremos En este nivel secreto hay una estrella secreta Para ello debemos terminar este camino en un tiempo menor a 21 segundos Y hay una forma bastante fácil y es esta En este nivel podemos acortar el camino hacia una estrella De forma bastante eficaz y rápida En el mismo nivel al cruzar esta puerta tendremos este elevador El cual nos vamos a saltar y nos pondremos abajo Y manteniendo pulsada la palanca hacia arriba Traspasaremos el suelo y conseguiremos una estrella saltándonos todo el nivel Y por último en esta misma zona Haremos estas acrobacias para conseguir una estrella de forma fachera ¿Sabías que para conseguir esta estrella no es necesario liberar al chom chomp? Lo primero que tenemos que hacer es agarrar esta bomba Después dar un pequeño salto y después un salto largo Y cuando lo estemos haciendo tirar la bomba para que caiga encima de Mario Después antes de que explote agarramos la bomba y lo direccionamos hacia las rejas En donde traspasaremos la reja si tiramos la bomba En el nivel de nieve si aplicamos la de Undertale Podemos llegar rápidamente a la parte de abajo donde está la estrella Y la agarraremos sin problemas Hay una forma bastante rápida de conseguir la primera estrella del nivel de desierto Y esta es la manera La estrella que está en el alto de la pirámide en el nivel del desierto La podemos agarrar bastante rápido si lo hacemos de esta manera La primera estrella del nivel de lava es venciendo al Big Bullet Y podemos llegar ahí con rapidez haciendo esta ruta Pero eso sí, ya requiere algo de práctica Y en el nivel de piedra podremos ahorrarnos todo el camino si escalamos esta pared Además si hacemos este truco llegaremos a la estrella de forma épica El LBG es un truco que usan los Speedrunner para saltarse la puerta de 50 estrellas y las escaleras infinitas Para completar el juego sin la necesidad de tener las estrellas requeridas Y en este video te enseñaré a cómo hacerlo Primero nos posicionamos adecuadamente y apretamos Z más A para hacer el salto largo Cuando lo hagamos mantenemos la palanca del mando hacia arriba Y también mantenemos pulsado el trigger Z Y al mismo tiempo apretamos A repetidamente sin soltar el botón Z Este truco requiere algo de práctica Así que no te decepciones si no te sale la primera o rápidamente Sabemos que podemos traspasar la puerta de 8 estrellas sin necesidad de tenerla Pero en este video te enseñaré a cómo hacerlo Primero entramos por esta puerta y mantenemos la palanca del mando arriba a la derecha Cuando Mario esté cayendo movemos la palanca arriba a la izquierda Y apenas Mario toque el suelo puede usar el botón de salto Deberíamos quedar en esta posición Apenas nos subimos debemos tener cuidado de no salirnos de la columna Ahí nos volteamos y apenas Mario empiece a correr a hacerle un salto largo Ahí buscaremos la zona del glitch que es esta parte exactamente Apretaremos rápidamente A unas 11 a 15 veces Una vez ya creas que has agarrado bastante velocidad Rápidamente mueves la palanca diagonal hacia abajo Ahí te moverás con la cámara Que sería con la C derecha Te posicionas apuntando a las escaleras Y ahí se ejecutará el glitch Suscríbete para más truquitos